Para ti Para ti Tú eres la mujer que siempre he soñado Tu pelo, tus ojos y tus lindos labios Y tu corazón que me he cautivado Eres más hermosa que la reina Esther Tiene una sonrisa y un bello esplendor Y tiene el aroma de una linda flor Eres como el sol de un bello verano Que ilumina todo con su inmensa luz Eres dulce y tierno de buen corazón Cuando yo te miro, salto de emoción Se me alegra el alma y mi corazón No, 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 no Yo te miro, salto de emoción Eres como el sol de un bello merado que ilumina todo con su inmensal Y por eso muero si me faltas tú Eres tu y su tierra de buen corazón Cuando yo te miro salto de emoción Se me alegra el alma y mi corazón Se me alegra el alma y mi corazón